La provincia de Granada ya se prepara para mostrar su potencial turístico en la Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid la próxima semana. Esta mañana la vicepresidenta segunda de la Diputación y Diputada Provincial de Turismo y Patrimonio, Marta Nievas, ha inaugurado unas jornadas de promoción turística previas a la celebración de Fitur. La institución provincial organiza estas presentaciones en las que hasta el próximo viernes los municipios darán a conocer la oferta turística que la próxima semana llevan a Fitur. Hoy en el Palacio de Niñas Nobles han asistido un amplio número de alcaldes de la provincia, sobre todo de la zona norte, como en PTV Granada, hemos tenido ocasión de contarles. Buenas noches y bienvenidos a los informativos de PTV Granada. Estamos a miércoles 17 de enero, día lluvioso, pero lleno de noticias que tenemos que contarles. En primer lugar, conocemos los titulares. El Ayuntamiento de Granada ha iniciado el proceso de selección del equipo técnico que conformará la oficina de regación del nuevo Plan General de Ordenación Municipal para la ciudad. Según el último índice de precios de la vivienda de finales del pasado mes de diciembre de 2023, el coste de la vivienda media de 120 metros en la provincia de Granada es de más de 219.000 euros. El municipio de Jun refuerza su apuesta por la digitalización gracias al nuevo punto vuela. El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Antonio Granados, ha visitado las instalaciones del centro que el pasado año organizó cerca de 300 actividades. La próxima semana, Madrid acogerá de nuevo el mayor evento del sector turístico. Llega una nueva edición de Fitur, aunque podemos decir que desde hoy mismo la provincia de Granada ya ha empezado a vivir esta cita tan importante para uno de los sectores claves de nuestra economía. La Diputación de Granada está celebrando unas jornadas previas a Fitur en las que los municipios que así lo deseen darán a conocer todos sus atractivos. El Palacio de Niñas Nobles está siendo el escenario de esta interesante y pionera iniciativa. La vicepresidenta segunda de la Diputación de Granada y diputada provincial de Turismo y Patrimonio, Marta Nievas, ha inaugurado este miércoles en el Palacio de las Niñas Nobles unas jornadas de promoción turística previas a la celebración de la Feria Internacional de Turismo Fitur. La institución provincial organiza estas presentaciones en las que hasta el próximo viernes los municipios granadinos darán a conocer la oferta turística que la próxima semana se llevará a IFEMA. Como ha señalado Marta Nievas, se trata de una herramienta útil para los municipios. A las puertas de Fitur 2024, que se celebrará en Madrid entre los días 24 y 28 de enero, el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Granada organiza por primera vez estas jornadas de comunicación para dar la oportunidad a todos los ayuntamientos de nuestra provincia que así lo han solicitado de presentar sus novedades turísticas a los medios de comunicación de la capital. Las jornadas tienen una utilidad complementaria ya que los municipios que lo deseen también podrán realizar sus presentaciones durante Fitur como en ediciones precedentes. Debido al nuevo formato del expositor de Andalucía, a la nueva filosofía de participación en Fitur 2024 y a la capacidad de la sala de presentaciones, el Patronato Provincial de Turismo de Granada ha optado por dar la oportunidad a todos los municipios que así lo deseen de realizar sus presentaciones en Granada. Este miércoles han sido los municipios del norte de nuestra provincia los grandes protagonistas, sabiéndose contado con la participación de las localidades de Cuevas del Campo, Huescar, Galera, Freila, Castril, Puebla de Donfadrique, Guadix, la Mancomunidad de Municipios del Marquesado del Cenete y Benamaurel, Cullar y Zújar, en ruedas de prensa conjuntas. Fitur es muy importante, es la feria internacional más importante que se realiza en Madrid, pero nosotros desde aquí hemos querido dar ese salto de calidad y sobre todo de oportunidad aumentar esa promoción y por eso hemos planteado estas jornadas previas. Durante tres días aquí en la sede del Patronato se van a presentar las distintas ofertas turísticas por comarcas. Hoy, como te he dicho, se presenta Guadix, Baza y Huescar y mañana tendremos área metropolitana, Valle de Lecrín y Costa. Y luego el viernes cerraremos con Poniente, de manera que vamos a hacer esto de forma complementaria. Se va a presentar aquí en Granada y la semana que viene estaremos a partir del miércoles en Fitur, porque entendemos que tenemos que ayudar a los ayuntamientos desde el Patronato, tenemos que darle esa oportunidad de reforzar un área tan importante como es el turismo. Las jornadas proseguirán este jueves con los ayuntamientos del área metropolitana de Granada, La Alpujarra, Valle de Lecrín y la Costa Tropical, Padul, Los Guájares, Alendín, Cajar, Monachil, Dilar, Pórtugos, Lanjarón, Motril y Salobreña. El viernes se cerrarán con las presentaciones del Área de Deportes de la Diputación, el Patronato Provincial de Turismo de Granada y los municipios del Poniente, Salar y Moclí. El Ayuntamiento de Granada ha iniciado el proceso de selección del equipo técnico que conformará la oficina de redacción del nuevo plan general de ordenación municipal para la ciudad. La alcaldesa Marifrán Carazo ha mantenido hoy la primera reunión técnica tras la aprobación del avance de dicho plan con los concejales de urbanismo y recursos humanos. Con esta noticia conocemos la información municipal de la capital. El Ayuntamiento de Granada va a dar la mayor agilidad a la elaboración del nuevo plan general de ordenación de la ciudad y con este objetivo ya ha iniciado el proceso de selección de las 16 personas, la mayoría de ellos técnicos, que conformarán la oficina de redacción del plan. La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha mantenido la primera reunión técnica tras la aprobación del avance del plan el pasado 12 de enero para cubrir y abrir un proceso de selección que permita contratar al equipo técnico. Recordamos que el Ayuntamiento de la capital aprobó el avance del plan general de ordenación dando respuesta de forma sostenible, en palabras del gobierno, a la demanda residencial hasta el año 2030, al contemplar la construcción de, como mínimo, 14.200 nuevas viviendas y al desarrollo de las grandes infraestructuras con la integración del ferrocarril a su paso por la ciudad. Por otra parte, otro de los objetivos de este plan es el de construir una Granada verde y sostenible, incrementando el anillo verde con la plantación de más de 10.000 árboles. También hoy la alcaldesa de Granada ha inaugurado la recepción que el Ayuntamiento de la capital ha organizado para la celebración del trigésimo aniversario de la Constitución del Consejo Municipal de la Mujer. La alcaldesa ha subrayado la importancia de este Consejo Municipal durante sus 30 años de historia. Durante el acto se ha reconocido a mujeres y entidades por su labor y su aportación durante los años de la vida de este Consejo. Hace unos días les contábamos que en el solar vacío de la antigua piscina Miami se prevé la construcción de un nuevo centro comercial y deportivo para el disfrute de los granadinos. Así se anunciaba desde el equipo de gobierno granadino un proyecto que no termina de ser bien visto por todos, ya que el Grupo Municipal Socialista está en desacuerdo con este proyecto. El Grupo Municipal Socialista ha solicitado al equipo de gobierno de la alcaldesa Marifran Carasso la construcción de un área recreativa y una piscina pública en los terrenos de la antigua Miami, donde se ha anunciado la intención de construir un nuevo centro comercial junto a la Vega. Los socialistas han realizado la petición en el marco de la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, donde también han mostrado su preocupación afirmando que la ciudad y su área metropolitana no necesitan más centros comerciales. Los socialistas afirman ahora que los granadinos demandan una piscina pública a la que acudir en verano. El Partido Socialista en el consistorio pide luz y taquígrafos al concejal de urbanismo y claridad en este asunto. Además, afirman que un nuevo centro comercial provocaría problemas en la autovía al tiempo que han advertido sobre las consecuencias en los accesos al Camino de Purchil o al Colegio Sierra Nevada, que se vería totalmente desbordado por una instalación de estas características. Desarticulada, una organización criminal de ámbito internacional asentada en España dedicada a realizar rituales neochamánicos. Los 18 detenidos promocionaban y desarrollaban rituales donde suministraban diferentes psicoactivos prohibidos y peligrosos para la salud de los participantes. La organización mantenía sedes conocidas como epicentros de evolución interior en distintas ciudades españolas, entre ellas Granada. Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con vigilancia aduanera de la agencia tributaria, han detenido a 18 personas en diferentes localidades de Madrid, Ibiza, Málaga, Lloret de Mar, por su presunta participación en delitos de pertenencia a organización criminal y contra la salud pública, entre otros. A algunos de los detenidos, además, les imputan los delitos de trata de seres humanos, intrusismo profesional, contra los derechos de los trabajadores, contrabando e infracción a la ley de extranjería. Los arrestados promocionaban y organizaban encuentros por los que los participantes pagaban y donde se suministraban sustancias psicoactivas prohibidas y peligrosas para la salud. La investigación comenzó cuando agentes especializados en la lucha contra las sectas destructivas detectaron la presencia de un entramado comercial que promocionaba, a través de redes sociales y sitios web, la celebración de rituales neochamánicos. En estos anuncios se prometía una mejora en la salud física y emocional de los participantes gracias al consumo de diferentes psicoactivos. Tras la realización de varias gestiones, los agentes pudieron comprobar que la organización mantenía una sede en la selva colombiana. La organización contaba con sedes llamadas epicentros de evolución interior, distribuidas en las provincias de Madrid, Barcelona, Málaga, Ibiza y también Granada. Durante los registros se sorprendió a parte de los investigados iniciando la celebración de un ritual momentos antes de facilitar los referidos psicoactivos a un numeroso grupo de asistentes. Los especialistas encargados de estas investigaciones mantienen habilitado el correo electrónico sectasdestructivas arroba policía punto es para que cualquier ciudadano de Granada pueda informar de forma anónima y confidencial sobre los hechos relacionados con actividades de grupos de corte sectario. En sucesos les contamos también que un joven de 23 años de edad se entregó ayer en la comandancia de la Guardia Civil de Atarfe tras presuntamente disparar y matar a un varón de 34 años. Hoy se han conocido novedades en el caso. Ambos pertenecen a familias enfrentadas y el presunto homicida es hermano de otro joven de 25 años que desapareció el pasado verano y que en su día la familia aseguró que no había sido voluntariamente. Esta mañana el delegado de la Junta de Andalucía en Granada, Antonio Granados, ha visitado la localidad de Jun. Allí, acompañado por la alcaldesa de la localidad, María Pilar Jiménez, ha informado que este municipio reforzará su apuesta por la digitalización gracias al nuevo punto Vuela. El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, Antonio Granados, ha realizado una visita institucional al Ayuntamiento de Jum, donde ha mantenido una reunión con su alcaldesa, María Pilar Jiménez, y miembros de la corporación local en la que ha podido conocer de primera mano los proyectos y necesidades de este municipio. En el encuentro también se ha puesto sobre la mesa el estado de las actuaciones y programas que se llevan a cabo en la localidad a través de las distintas delegaciones de la Junta de Andalucía. Darles las gracias a la Junta de Andalucía y a nuestro delegado del Gobierno, Antonio Granados, por apostar por municipios como Jun, que demandan tanto la digitalización. Están haciendo un cambio impresionante en centros como el que tenemos en Jun. Con el Centro Vuela Guadalinfo le damos un gran impulso al acercar la digitalización tanto a niños, entre 3 y 99 años, que es de lo que se trata. Tras la reunión en el cosistorio, visitaron las instalaciones del Punto Vuela de Jun, un centro por el que el pasado año pasaron más de 1.700 personas participantes de algunas de las 296 actividades de formación digital que fueron programadas. Se trata de un centro activo y dinámico que trabaja con todos los colectivos, contando con una amplia gama de acciones formativas como robótica, trámites electrónicos, tiendas virtuales, scratch, impresión 3D, entre otras. Durante la visita al Punto Vuela Granados pudo conocer el trabajo que se realiza en el centro con colectivos sociales como la Asociación de Mujeres Mercedes Salinas, quienes se encontraban realizando actividades de aprendizaje digital a través de un taller de estimulación cognitiva. Granados calificó el centro de Jun como emblemático por el número de proyectos que desarrolla y por la afluencia de vecinos. Y sobre todo el objetivo de la Junta de Andalucía, de la Contagería de Presidencia, de Antonio San y el presidente Juan Manuel Moreno, de acercar la digitalización a todos los andaluces en todos los municipios de la provincia. Hay que recordar que la inversión que hemos tenido hasta ahora mismo, que son la cuarta fase, es de 3,7 millones de euros que se han invertido en la provincia de Granada, en donde pues hay una transformación digital y sobre todo se está buscando también un acercamiento de esas tecnologías a los más pequeños y a los más mayores. El gobierno andaluz ha invertido ya casi 4 millones de euros en la provincia de Granada en una transformación digital que busca el acercamiento de las nuevas tecnologías y ofrecer servicios para mejorar la calidad de vida de la población. La provincia de Granada cuenta con 172 centros activos en estos momentos. Durante el año 2023 se dieron de alta 27.649 usuarios de la red en la provincia, 61.053 accedieron al menos una vez a los servicios del centro y participaron en las 27.051 actividades programadas. Las competencias digitales más trabajadas en los centros granadinos durante el pasado año fueron las de comunicación y colaboración online, seguidas por información y alfabetización digital, resolución de problemas y creación de contenidos digitales. Les hablamos ahora de la vivienda en la provincia de Granada o mejor dicho de su precio. Según el último índice de precios de la vivienda de finales del pasado mes de diciembre, el coste de una vivienda media de 120 metros en la provincia de Granada es de más de 219.000 euros, cantidad que se eleva hasta más de 274.000 euros en la capital. Según el último índice de precios de vivienda publicados por el portal inmobiliario Fotocasa a finales del mes de diciembre, el coste de una vivienda media de 120 metros y tres habitaciones en la provincia de Granada es de 212.149 euros, o lo que es lo mismo, 1.924 euros el metro cuadrado. Esa cantidad se eleva hasta más de 274.000 euros en la capital, pero la capital no es el único municipio donde el precio medio de la vivienda es tan alto. Almuñécar, en la costa tropical, es el segundo municipio con valor medio más alto, más de 230.000 euros, o lo que es lo mismo, casi 2.500 euros el metro cuadrado. En otros municipios del entorno los precios ya son mejores, por ejemplo en Salobreña está en torno a los 165.000 de media y en Motril en torno a los 155.000. En el top 3 de la provincia, tras la capital y Almuñécar, está otra localidad del área metropolitana, como es Otura. Le siguen Armilla, Huetorvega, Lazubia, Lendín, Ojíjares, Maracena, Albolote y Churriana de la Vega. El precio de las viviendas grandes, las de más de 100 metros cuadrados, se ha disparado en la provincia un 168% en los últimos cinco años. Las características del inmueble también influyen en el precio, más allá del tamaño. Así, el valor por metro cuadrado es de 2.056 euros el metro cuadrado en viviendas con ascensor, 1.645 si es amueblada y 1.993 cuando tiene en parque. Si tiene terrazas, se eleva hasta los 2.011 euros el metro cuadrado. Independientemente de los precios que tiene la vivienda, en Granada se ha realizado una encuesta sobre cuál es la zona favorita para vivir en la capital. Los resultados ya se han hecho públicos, los conocemos. Vivir en Granada se ha convertido para muchos en una opción más a tener en cuenta, dada la gran evolución que ha vivido la ciudad y el mercado inmobiliario en los últimos años. Gracias a sus múltiples servicios, clima, ocio y monumentos, gastronomía y calidad de vida, cada vez más gente pone el foco en ella. Se ha colocado en varios rankings entre las mejores ciudades para vivir. Y no es de extrañar que medios referentes en el sector inmobiliario, como Idealista, pongan el foco en la ciudad nazarí cuáles son las mejores zonas para vivir en ella. Según este portal especializado en la compra, venta y alquiler de viviendas, hay tres zonas de Granada Capital que están por encima del resto en base a su propio análisis, manejando diferentes factores como la proximidad a servicios, la calidad de vida y, por supuesto, el presupuesto disponible, señalando el Albaicín, el Realejo y el Zaidín como las zonas ideales. El histórico Albaicín, con sus laberínticas calles y vistas alucinantes a la Alhambra, es perfecto para quienes buscan sumergirse en el legado morisco de la ciudad. Sin embargo, su popularidad puede traducirse en un coste más elevado de las diferentes zonas y también remarcan el acceso limitado para vehículos. En esta zona aparecen como opciones de extremo lujo los cármenes, aunque estas propiedades escapan al común de los compradores por sus elevados costes. Mientras tanto, el Realejo, antiguamente el Barrio Judío, es ahora un centro de actividad cultural con una amplia oferta de bares y restaurantes, manteniendo un ambiente animado y cosmopolita. Es en este barrio en el que se encuentra la mayor densidad de pisos de estudiantes, por lo que su población es muy joven. Unos precios asequibles, junto a una inmejorable localización en pleno centro de la ciudad, son los mejores atractivos del barrio más elegido por universitarios. Por otro lado, barrios como Zaidín ofrecen una vida más tranquila y precios asequibles, siendo ideal para familias y estudiantes que deseen proximidad a campus universitarios y zonas verdes. La conexión con metro y autobuses es muy destacada y la cercanía de los grandes recintos deportivos de la ciudad, el Estadio Nuevo Los Cármenes y el Palacio de los Deportes también les suma. Entre los parámetros que mencionan para decantarse por Granada y no otra ciudad española, desde el portal inmobiliario justifican la decisión, entre otras cosas, con su estilo de vida, el ambiente cultural y las oportunidades laborales. Granada se destaca por ser una ciudad con un coste relativamente bajo. En términos de vivienda, ofrece una amplia gama de opciones que se adaptan a diferentes presupuestos. Los alquileres en el centro de la ciudad y en barrios históricos pueden ser más elevados, pero aún así son competitivos si los comparamos con precios de zonas similares en otras ciudades. Para aquellos que buscan economizar, los barrios periféricos presentan alternativas más asequibles. El Granada Club de Fútbol continúa preparando el partido del próximo lunes ante el Atlético de Madrid, mientras que siguen los movimientos en el mercado de fichajes. Wilson Manafá deja de pertenecer a la disciplina rojiblanca, mientras que el joven extremo uruguayo Facundo Pelinstri podría ser nuevo jugador nazarí en las próximas horas. El Granada se ha entrenado esta mañana en la ciudad deportiva con la mente puesta en el partido de este lunes ante el Club Atlético de Madrid. Los del cacique Medina quieren darle una alegría a su afición, consiguiendo tres puntos que les acercarían a la zona de la salvación y refrendarían esas buenas sensaciones que se han dado con las nuevas incorporaciones. A Bruno Méndez, a Augusto Batalla, Pionkowski, Hongla y Matías Arezzo está muy cerca de sumarse Facundo Pelinstri. El extremo uruguayo podría llegar cedido hasta final de temporada procedente del Manchester United. La insistencia de Alexander Medina, compatriota del joven atacante, habría sido clave para la llegada de este jugador. En otro orden de cosas, Wilson Manafá dejará la disciplina rojiblanca, aunque aún no está claro su futuro. El Botafogo brasileño anunció la tarde de ayer su fichaje, pero el Granada asegura no haber firmado los documentos oficiales y además añaden que tienen más ofertas sobre la mesa y que están valorando. Por otro lado, en lo referente al caso Líbero, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado la apertura de un juicio contra el Granada Club de Fútbol y su expresidente, Quique Pina, por un supuesto fraude a Hacienda entre 2013 y 2015 y les ha impuesto fianzas millonarias para hacer frente a posibles responsabilidades económicas que se deriven de la causa. El magistrado requiere a los cinco acusados que presten una fianza de 9,4 millones de euros con carácter conjunto y solidario y solicita a su vez otras fianzas de modo individualizado que en el caso del club asciende a casi 36 millones de euros. En el caso del Granada Club de Fútbol, Sociedad Anónima Deportiva, decreta la apertura de juicio por la supuesta comisión de tres delitos agravados contra la hacienda pública cometidos por persona jurídica relativos al mismo impuesto y a los mismos ejercicios. La Fiscalía, según recoge el juez en su auto, solicita en esta causa a la Audiencia Nacional que condene al Granada Club de Fútbol, Sociedad Anónima Deportiva, como persona jurídica penalmente responsable a una multa de casi 27 millones de euros, mientras que para el resto de acusados solicita 12 años de cárcel. COVID en Granada continúa con la totalidad de la plantilla trabajando en el Palacio de los Deportes de cara al partido de la decimonomera jornada de la Liga Endesa frente al Fútbol Club Barcelona del próximo domingo. Pabellón que colgará en taquillas el cartel de no hay billetes, algo que no es nuevo en el lugar. Ayer se publicó precisamente que el feudo nazarí es el quinto que más porcentaje de aficionados trae a los partidos de toda la Liga Endesa, ya que ronda el 80% de su capacidad en esta temporada. En lo meramente deportivo les anunciamos que mañana en nuestro programa Zona Deporte tendremos la oportunidad de hablar en directo con dos de los jugadores del equipo rojo y negro en los estudios de la cadena. Cristian Nogueras de la última victoria ante Monbus Sobradoiro y darán las claves para el partido frente al Barça. Nos vamos hasta la localidad de Maracena porque hace unos días se celebraba allí una importante cita para los amantes del ping-pong, un deporte que tiene muchos seguidores en esta localidad del área metropolitana. Se lo contamos. En las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Maracena se ha celebrado la segunda jornada del Circuito Andaluz de Tenis de Mesa en distintas categorías. La concejala de deportes del Ayuntamiento, Amabella Darbe, ha estado presente en algunos partidos y en la entrega de premios. Amabella Darbe, ha estado presente en el programa Zona Deportiva de Maracena, La jornada del jueves estará protagonizada por cielos muy nubosos acompañados de precipitaciones débiles más probables en la mitad occidental durante la primera mitad del día. Habrá temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. Los termómetros alcanzarán sus temperaturas máximas en los 18 grados en la zona de la capital, 17 en Loja y 28 en Guadix. En la costa tropical lo harán hasta los 20. En la localidad de Atarfe las máximas registrarán 17 grados. En cuanto a las mínimas en Granada las temperaturas rondarán los 9 grados, 8 en Loja y en Guadix bajarán hasta los 6. Motril no bajará de los 11. En Atarfe las mínimas bajarán a 7 grados. Tendremos vientos moderados localmente fuertes de componente oeste y con rachas localmente muy fuertes durante la primera mitad del día. A principios de diciembre Pablo Linares, Julio García y Luis Torralba, tres granadinos de 21 años, vieron claro cuál sería el primero de una campaña de retos virales con la que tienen previsto hacerse populares en redes sociales. La primera, subir sin ropa al Mulacén para pasar allí la noche vieja. Estuvieron ayer en nuestro programa Granada TV contándolo y nos dejaron a todos sorprendidos. Con imágenes de su experiencia nos despedimos de todos ustedes. Nosotros volvemos mañana a la misma hora para seguir repasando la actualidad de Granada y su provincia. ¿Qué creo que es lo más importante para lograr este desafío? Bueno, yo creo que la autoconvicción o seguridad en uno mismo, la planificación y la fe. Y la fe. Y creer en que, yo pienso que, pero como para esto, como para todo, creer en que realmente tenga una fe inquebrantable de que lo vas a conseguir. O sea, que tú dices, yo voy a salir de mi casa y yo voy a llegar a la cima, pase lo que pase. O sea, da igual lo que sea que yo toque llegar a la cima. Pues yo creo que eso es un poco lo más importante. ¿Conoces a alguien que haya hecho lo que nosotros vamos a hacer de la forma en la que lo queremos hacer antes? No, de esa forma no. Nintendo desnudos no. Si todo saliera mal, ¿unas últimas palabras? O sea, si yo ahora mismo este vídeo no puedo hacer otro el día de mañana, porque este fuera mi último vídeo en el que saliera aquí, lo que haría sería primero un mensaje para mi familia, diciendo que os quiero, que he disfrutado mi vida como un enano con vosotros. O sea, que no cambiaría ninguno de los momentos que tiene con vosotros, que os amo a todos y cada uno de vosotros. Y que si hago esto es por decisión propia, voluntad propia, de cara al crecimiento mío personal y también de un colectivo de una visión más grande, como puede ser la de transmitir un mensaje al mundo. Y que no me arrepiento de ninguna de las decisiones que he tomado en mi vida, tampoco de esta. Así que si fuera la última, os diría que tengáis coraje y que tengáis valor. Tú puedes estar haciendo una ascensión a 10 grados, a 0 grados, a 20 grados, que si tienes aire vas a tener frío. No es lo mismo unos aires a 5 kilómetros por hora que a 30, que a 40. No es bueno $9. ¡Qué bonito! Y lo hacemos el 1 para planearlo. ¡No! 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 ¡No me voy a caer! ¡Te lo juro que es pinzada que no voy a poder subir! ¡No! ¿Cómo definiríais esta experiencia en una palabra? Sí. Brutal. Retadora. Bonita también me saldría. Salvaje. Una pasada. Revolucionaria. A modo nuestro.